Ahora para agregar los archivos en cada una de las carpetas correspondientes, lo que debemos hacer es tener ya primordialmente los documentos, como en este caso. Tenemos programa de evaluación, ejercicios, proyecto final e información. Entonces, para agregar el programa de evaluación damos clic en la carpeta y le ponemos en agregar materiales, pero ya no agregar carpeta, sino agregar archivo, enlace o herramienta externa. Damos clic en archivo, adjuntar archivos y tenemos el programa de evaluación. Damos clic, está completado y damos en agregar. Muy bien. Y así podemos hacerlo con cada uno de ellos, con los ejercicios es exactamente lo mismo. Agregar materiales, agregar archivo, archivo, adjuntar, ejercicios, agregar. Muy bien. Y así queda concluido la manera en que creamos el correo, creamos Quanticscology, editamos perfil, editamos, creamos curso, editamos el perfil del curso, creamos las carpetas y subimos los archivos correspondientes a cada uno de ellos. Gracias. Gracias. Gracias.